Con la misión de mostrar al mundo que la Ciudad de México es incluyente y garantiza los derechos culturales, la décimo primera edición de la Feria Internacional de las Culturas Amigas se lleva a cabo en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La feria reunirá alrededor de 1.600 expositores, proveniente de más de 90 países, instalados en el corredor entre la Casa de la Cultura Quinta Colorada y el Complejo Cultural Los Pinos. Artesanías, gastronomía, productos típicos, espectáculos de danza, música, conferencias, entre otras actividades artísticas y culturales, son parte de la celebración por el nombramiento de la Ciudad de México Capital Iberoamericana de la Cultura para el año 2021. La feria podrá ser visitada hasta el próximo 16 de junio de forma gratuita, desde las 11 hasta las 20 horas, a excepción de los lunes. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Ubaldo Robles, Notimex.